Hola amigos de RR Noticias, yo soy Máfer Mata y estas son las actividades deportivas que tendremos en el fin de semana. Iniciemos con el equipo de Libertadores de Querétaro, que estarán disputando el tercer juego de los play-offs ante los soles de Mexicali. Estos serán de la Auditoria Arteaga el sábado a las 8 de la noche. Pasando a la Liga MX, ya inició la jornada 16 en el fútbol mexicano, en donde por cierto, Atlas perdió 2-0 con el último de la tabla, así es, con Xolos. Y para el día de hoy viernes tendremos a Necaxa que reciba Mazatlán a las 7 de la noche, Bravos de Juárez estará enfrentando a Puebla a las 9. Y para mañana sábado tendremos el partido de Gallos en contra de Santos a las 5 de la tarde en el Estadio Corregidora. Pachuca y Pumas juegan a las 7 con 6, Tigres va contra Chivas a las 9 con 10 de la noche. El domingo tendremos a mediodía Toluca en contra de León. Y también tendremos clásico Joven Cruz Azul estará enfrentándose a las Águilas de la América el domingo a las 5 con 5. Cerrando la jornada 16, San Luis recibe a los rayados en punto de las 7 con 5. Vámonos ahora a la NBA, donde el día de hoy viernes tendremos partidos interesantes. De los que más destacan son el de Miami Heat que estará enfrentándose a los Hornets, esto será a las 6.30. Brookinitz jugará contra Indiana en el mismo horario, mientras que los Lakers van en contra de Cleveland y se estarán enfrentando a las 9 y media de la noche. Continuando con más información en los deportes, déjenles platico de la semana 8 de la NSL que ya inició. La cartelera del domingo a las 11 de la mañana tendremos a Atlanta recibiendo a las Panteras de Carolina. Buffalo Beards va por la quinta victoria ante los Delfines de Miami y New York Jets se estará enfrentando a Cincinnati. Cleveland Browns va contra los Steelers. Detroit que no ha ganado ninguno de sus 7 partidos en frente a Philadelphia. Chicago Beards y San Francisco se verán las caras a las 11 de la mañana. A las 2.5 tendremos a Los Ángeles que juegan en contra de los Patriotas. Y a las 2.25 los Santos reciben a los Bucaneros de Tom Brady. Cerrando la actividad del domingo a las 6.20 tendremos a los Vikingos de Minnesota jugando ante los Vaqueros de Dallas. Yo soy Máfer Mata y te invito a que nos sigas en todas nuestras redes sociales para que te enteres de esta y más información. Nos vemos en la siguiente.